que ha sido un placer maravilloso, una locura lo que se vive con Danza América. Vamos a cambiar de tema, vamos a contarles que el próximo fin de semana empieza en Buenos Aires, en la rural más precisamente, la Feria Internacional de Turismo. Y una vez más, Villa Carlos Paz va a estar presente, no sólo en el stand de la provincia de Córdoba, donde están todas las ciudades de la provincia, sino que va a tener su stand propio. Y allí mismo, el próximo domingo, se va a realizar la presentación de lo que va a ser la temporada 2023 de Villa Carlos Paz, con algunos artistas, algunos que ya han confirmado y otros que irán, por supuesto, a hacer su presencia, más que todo. Estuvimos hablando justamente con los responsables del área de turismo de Villa Carlos Paz, que nos cuentan de esto y de todos los eventos que se vienen para el fin de semana. Germán, bueno, comentanos, bueno, se viene una nueva Feria Internacional de Turismo, de la que Carlos Paz va a estar participando. Sí, así, un año más, bueno, Villa Carlos Paz presente en la Feria Internacional de Turismo, este año vuelve al formato el mes de octubre, que el año pasado, por cuestiones de pandemia, se hizo en diciembre, a partir del sábado primero, por cuatro días, Villa Carlos Paz va a estar presente, con stand propio, como acostumbramos, y bueno, también participando en el stand de la Agencia Córdoba Turismo, también con escritorio, y mostrando un poco lo que es el producto Villa Carlos Paz, no solamente para verano, sino los 365 días del año, con sorpresas, con sorteos, con invitados, el domingo a las 17 horas se espera el gran lanzamiento de lo que va a ser la temporada teatral, donde varias que ya han confirmado su presencia en la Villa este verano van a pasar a saludar, interactuar con la gente, y sin duda, como todos los años, Carlos Paz va a marcar tendencia en lo que se refiere a los stand, ¿no? Es una ventana importante, ¿no?, para la ciudad. Sí, es la feria por excelencia más importante a nivel internacional de turismo, y que Carlos Paz esté presente y con stand propio marca la importancia que Villa Carlos Paz tiene en el turismo, y la importancia que le da la Secretaría de Turismo, y el gobierno de la ciudad a la actividad turística, ¿no? Más allá de lo que es el evento y la apertura al público, ¿no?, en general, va a haber posibilidad de generar reuniones bilaterales con otros entes, ya sea con otros municipios turísticos o también con entes privados. Sí, así es, generalmente sábado y domingo es para el público en general, y lunes y martes con operadores y gente más fina al turismo, siempre se aprovechan para firmar acuerdos de mutua cooperación, siempre es importante que estando el secretario Sebastián Boldrini, como el intendente Daniel Gómez Gesteira, que van a estar presentes, poder interactuar con sus pares del resto de las provincias y los destinos, así que seguramente, como todos los años, va a ser para nosotros muy importante estar en la revista. Van a aprovechar de alguna manera también, ¿no?, como para adelantar algo de lo que va a ser la próxima temporada, ¿no? Sí, la idea es mostrar las primeras figuras que ya han confirmado, como Fátima Flores, como Carabajal, como Peter Alfonso, y lamentablemente, por la época que estamos, todavía no se pueden concretar los elencos definitivos, pero Carlos Paz va a estar posicionado nuevamente como el principal destino turístico del país, en esta feria lo vamos a mostrar. Esto es parte, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la exposición de Villa Carlos Paz en distintas plazas y demás, ¿no? Sí, es el trabajo que se viene realizando de la Secretaría, posicionar a la ciudad, Villa Carlos Paz, como el principal destino turístico del país, y la FID es el motivo para mostrar y darle un cierre ya por la época del año lo que va a mostrar Carlos Paz este verano que estamos a 60 días de hoy. Germán, bueno, recién lo decías, ¿no?, se anticipa de alguna manera la temporada, pero también se aprovecha como para, entre comillas, decirlo, vender lo que tiene que ver con los eventos que durante todo el año también tienen como sede aquí Villa Carlos Paz. Sí, no paramos los fines de semana, todos los fines de semana con eventos importantes, este fin de semana no es la excepción, tenemos el máster femenino de vole y todo el fin de semana que se va a realizar en los distintos polideportivos y el campeonato internacional de hockey infantil que en varios clubes de la ciudad, más de 500 jóvenes van a estar compitiendo, bueno, y eso demuestra lo que venimos hablando, ¿no?, que Villa Carlos Paz, todos los fines de semana tiene eventos, se ha roto la estacionalidad y eso se demuestra en la actividad que se ve durante todos los meses, que ha habido eventos todos los meses, todos los fines de semana y eso hace muy bien a una actividad que estaba muy planchada como fue la actividad turística, ¿no? A propósito de eventos y de este fin de semana también están los encuentros, ¿no?, como el de Forté. Bueno, desde la costanera y el mismo sábado en pleno centro mostrando más de 30 Forté originales y eso y recorriendo toda la costanera para interactuar con la gente que va a estar muy bueno también. Así que, bueno, los invitamos a todos a partir de las 17 horas el sábado en la calle principal del centro. Importante lo que decía Germán Libelli que se va rompiendo la estacionalidad y es real porque hemos visto un fin de semana pasado que ha sido increíble la cantidad de gente que había porque había tantos eventos, estaba la Harley, había un evento de básquet, eventos, bueno, de por sí los chicos, los estudiantiles, eventos de danza, todos los eventos que hubo que transformó la peatonal de Villa Carlos Paz, la área principal del centro de la ciudad.